El caso de la Guardia y la Guardia Guardia ¿Qué es el caso de la Guardia y la Guardia? ¿Qué es el caso de la Guardia y la Guardia? No ponen mucho. Mi nombre es Harrison Vázquez Soto. Soy inspector municipal de Miraflores. Mi labor es la producción de panes y pasteles. Hace 15 años. Trabajo en Seguridad Ciudadana de Miraflores, conformo el grupo de los motorizados llamados Titanes y tengo un promedio de 5 años, voy para 6 años. ¿Eres papá? Sí. ¿Cómo se llama tu hijo? Mi hija se llama Yanis Alejandra. ¿Y el día que te enteraste que estabas esperando un bebé, cuál fue tu primer pensamiento? Emoción, porque nunca había tenido un hijo. Bueno, uno se llama Cristel, y ahí mi pequeña segunda hija se llama Damaris, de 2 años. Tres hijos hombres. Bueno, son 9 bonitos, ¿no? Bueno, uno de que es nombre de familiares, bueno, y basado en lo que es internet, significado, algunas cosas bonitas. Tres hijos. Mis hijos son geniales. Me invitan a jugar pelota, a ver si el viejo sigue activo. En el momento de dar a luz mi esposa estuve presente. Me vi nacer en mi hija, mejor así. Algo inolvidable, ¿no? Como que a veces te sacan tus casillas. Sí, a veces, pero es un rato nomás. Por el cariño que te dan los hijos, se va todo eso. Son anécdotas maravillosas, porque ellos siempre correteaban los cerros, íbamos siempre, siempre compartíamos con ellos. Es una palabra de afecto muy grande. Es que los amo y los quiero mucho. Mucho.